Y ese poder de los años, mi mundo está abandonado Y aquella flor de madera, la venta es tan destrozada Deja que la silla y suele, y aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, que lo mejor ella no es nada Adiós, sinceros amigos, perdiste en el de mi madre Adiós, tan lindas tú querés, adiós, hermosos lugares Ante mi luna, señores, y a terminar o llevar Y ese poder de los años, mi mundo está abandonado Y aquella flor de madera, la venta es tan destrozada Deja que la silla y suele, y aquella cruz olvidada En la tierra y no olviden, que lo mejor ella no es nada